¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Estamos aquí en vivo desde la convivencia de Nina Cosmetics. Y para todas aquellas que no pudieron venir que son del interior de la república, les tenemos una sorpresa. Así es que pongan atención a todos los pasos que tienen que seguir. Lo único que tienen que hacer es darle like a la página de Nina Cosmetics, comentar este video, compartirlo de manera pública y suscribirse a nuestros canales. El sábado 12 de cada uno de los canales vamos a sacar una subfinalista y el lunes 14 vamos a sacar en esta página, se va a transmitir en vivo a la ganadora. Recuerden que el sorteo es nacional y seguid todas las reglas para que todas puedan participar y no se queden descalificadas. Y bueno, no se les olvide participar y suscribirse a todos nuestros canales. Bye!